Lo que estás viendo no es un pez con rostro humano ni está llorando como varios creen. Este es un pez globo, exactamente un pez globo estrellado. Y lo que parece en sus ojos son en realidad sus branquias que parecen húmedas, ya que por ahí sale el agua que absorbió por la boca para respirar. Y lo que parece en sus fosas nasales son sus ojos. El pez globo toma agua o aire para hincharse cuando es atacado o cuando siente peligro, multiplicando 3 o 4 veces su tamaño. Este pez tiene tetrodotoxina dentro de su cuerpo, así como en su piel, por lo que no es recomendado tocarlo, ya que es un poderoso veneno que podría matarte en menos de 24 horas y del cual no existe antídoto aún.